Hay mucha gente que tiene, usted observó, como una telita que se le va yendo hacia el centro del ojo, eso se llama terigium. Ahora, es una piel que viene de afuera, es un órgano que no debería estar ahí, ¿qué es? El terigium es una estructura que se da en pacientes que tienen una predisposición genética, hay un trasfondo genético que lo favorece y que, asociado a factores ambientales, como te había dicho, el sol, el viento, la tierra, la irritación, el frotamiento, genera todo un ambiente muy óptimo para su desarrollo y su crecimiento, que eso es lo malo que tiene, a pesar de ser una estructura benigna, es un tejido que crece, como si fuera un cáncer. No digo que es un cáncer, porque no es un cáncer, pero tiene esa tendencia al crecimiento y a la invasión. Realmente no se sabe perfectamente cuál es su génesis, por qué se da, hay muchas teorías y muchas hipótesis, y hoy, por lo pronto, solo podemos tratarlo cuando está. Claro, porque yo me lo imagino, porque uno diría cuando uno derrama un aceite arriba de un azulejo, y luego, bueno, lo levanta y punto. Aquí es como que se va mimetizando con la estructura normal del ojo. Entonces, me imagino que la única forma de sacarlo es casi haciendo lo que lo generó, rasparlo. Exactamente, exactamente, pero justamente por ahí viene uno de los temas más importantes del terigium, que uno lo puede extraer y lo puede hacer con una cierta, no voy a decir facilidad, pero una mano entrenada lo puede sacar muy bien. El gran problema es que cuando penetra en la córnea, uno al extirparlo no puede extirpar el terigium y las consecuencias que dejó por detrás, es decir, queda una cicatriz corneal. La córnea, tengamos en cuenta que es un tejido transparente, el único en el organismo transparente, para que la luz pueda ingresar al ojo. Y si el terigium nos afecta el centro, el eje visual, por más que uno después lo saque, la visión nunca va a ser la misma porque si bien ya no va a estar el terigium, quedó la cicatriz y eso nos hace ver mal.